Los personajes de oro no desafío son personajes no tan buenos como algunos personajes que si son desafío, pero hay algunos personajes de oro muy buenos, así que en este video te estare mostrando los 5 mejores personajes no desafío de oro que pueden haber en todo MK Mobile, en este video estare mostrando a personajes que no cuentan con su propio desafío y algunos ya son personajes de oro normales pero muy buenos, y quiero mandar saludos a todos estos panitas panitosos y panitas panitosas que comentaron en mi video anterior de torre de loto blanco batalla 200, y si tu también quieres ser saludado o saludada en mi próximo video, solamente tienes que suscribirte a mi canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, para que siempre seas el primero o primera en ver mis futuros videos, y sobre todo comenta cualquier cosa para que seas saludado o saludada en mi próximo video, yo soy Matias el noob dos y te doy la bienvenida a mi nuevo video, así que ponte cómoda o cómodo que ya empezamos. No hay nada más, no hay nada más, y en el número 5 nos encontramos a un personaje de oro más o menos, lo que nos dice la pasiva es, comienza con una barra de poder por cada compañero del mundo exterior que haiga en su equipo, bueno, para ser un personaje de oro no desafío no es tan malo ya que si recién estás empezando te ayudaría bastante, y además, si te gusta hacer x ray este es tu personaje ideal, pero para mi este personaje no debería de contar con su propio desafío, ya que no nos otorga casi nada, tan solo lo de las barras de poder y ya, así que en mi opinión no debería tener desafío. Espera un momento mi panita panitoso o panita panitosa, si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a mi canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, para que siempre seas el primero o primera en ver mis futuros videos, y si haces todo eso yo te daré una rica salchipapita pero de papita juas juas, ahora si los dejo que disfruten del video. Número 4. Kashi Kage Agente Secreto. Y poco a poco nos vamos encontrando con personajes mucho mejor, lo que nos dice la pasiva de esta personaje es, todos los compañeros de operaciones especiales, tienen 25% de probabilidad de ataques imbloqueables, y esta personaje hace un muy buen equipo, si la ajustas con buenos personajes, yo te recomiendo que ajustes a esta personaje con Jony Kage Copa Combat y Sony Abley Copa Combat, y así harás un muy buen equipo para las torres, y en mi opinión yo creo que esta personaje si debería de tener su propio desafío, no como la Débora Venenosa XD. Número 3. Tania Piromante. Y en el número 3 nos encontramos a una de las mejores Tanias que hay aparte de Tania Traicionera, pero en mi opinión esta es la mejor que hay, lo que nos dice la pasiva es, explosión creciente especial a TAC2 y un finalizador de combo único, que tiene 30% de probabilidad de realizarse, cubren al oponente con polvo del diablo que permanece durante 20 segundos, los personajes afectados por el polvo del diablo, quedan cegados y reciben un 50% más de daño de los ataques de fuego y daño con el tiempo por fuego, los finalizadores de combo de los compañeros de artes marciales y del mundo exterior se convierten en ataques de fuego, e infligen daño por fuego con el tiempo, acumulándose hasta dos veces en los oponentes afectados por el polvo del diablo, a mi parecer esta es una personaje muy rota si la juntas con los personajes correctos y que se complementen entre sí, y si, debería de contar con su propio desafío, porque es bien difícil llevarla a una buena fusión, porque no te sale ni en el pack pack de oro normal, así que por esos motivos esta personaje debería de tener su propio desafío. Número 2 Hermag clásico Dos Hermags ya en este video xd, pero este le gana al Hermag faraón, al Hermag señor de las almas y a todos los que hay actualmente, pero este estaré contra mega hiper ultra instinto activado derroto, lo que nos dice la pasiva es, los oponentes inician la pelea con daño de drenado de alma con el tiempo, que toma el 10% de su salud y evita su recuperación durante 30 segundos, aun cuando Hermag es relevado o derrotado, el daño de drenado de alma con el tiempo, no se ve afectado por ningún modificador o resistencia, cuando Hermag es derrotado, y no es el único que queda en el equipo, explota y causa daño masivo a un oponente, este personaje es muy roto contra los jefes de las torres, para bajarles mucha mas vida y no se ve afectado por ningún modificador, como el sangrado o el veneno que si se ven afectados por los modificadores, así que por esos motivos este personaje, debería de contar con su propio desafío. Número 1. Scorpión clásico. Y en el primer puesto nos encontramos al mejor personaje de oro de todos, este es uno de los mejores Scorpions de oro que hay en el juego, lo que nos dice la pasiva es, superar 80% en arpón especial atac 1, lo vuelve imbloqueable, obliga al oponente mas herido del equipo enemigo, a entrar al combate e inflige sangrado, este personaje es recontra bueno contra los jefes, que cada rato salen del combate, y además es muy difícil conseguirlo, y las dos maneras que se pueden conseguir es en el pack de ninja clásico, y en la tienda de guerra de facciones, así que en mi opinión este personaje, debería de tener su propio desafío, ya que nos ayudaría bastante en las torres, y también ayudaría a los nuevos, que recién están empezando en el juego. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy mis panitas, y si fue así, me encantaría que dejarás tu me gusta, y que te suscribas a mi canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, para que siempre seas el primero o primera en ver mis futuros vídeos, y déjame en los comentarios que tal te pareció el vídeo, y si tienes alguna sugerencia para algún futuro vídeo, solamente déjamelo saber en los comentarios, que con gusto lo leeré y te responderé, y conmigo será en otra ocasión mis panitas panitosos, los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!